En este día que para nosotros realmente es importante. Queríamos que arranquen las clases hace dos días. Lamentablemente, la situación financiera de la República Argentina y de la provincia de Santa Fe no nos permitieron. Pusimos mucho empeño para que eso suceda. Dijo el ministro José Goiti, íbamos a arrancar el diálogo constructivo con los gremios de la educación desde la primera semana de enero para empezar a resolver problemas, no solo problemas salariales o temas salariales, sino problemas estructurales que hay en las escuelas que íbamos a llevar adelante. Y creo que ese diálogo constructivo tuvo frutos, porque resolvimos muchísimos, pero muchísimos problemas que hay en las escuelas. Lamentablemente, no llegábamos a empezar como queríamos hace dos días atrás, pero hoy estamos acá, poniendo o abriendo el calendario escolar, el año educativo, con la comunidad educativo, con los chicos, con las chicas, con los adolescentes, a quienes les agradezco por el recibimiento, por las ganas, por la emoción que mostraban cuando llegábamos, tal vez en algo nuevo, en el helicóptero aquí, pero fundamentalmente por el respeto que muestran a la figura de la institución del gobernador de la provincia de Santa Fe. Eso, en definitiva, representa los mejores valores de la escuela en nuestra provincia y en nuestro país. Miren, si hay algo que les puedo decir a los jóvenes de las Tunas, pero que ojalá se escuche en toda la provincia de Santa Fe, es que apuesten a la educación, que apuesten a la formación. La educación es un bien inmaterial que nadie nunca en su vida se los va a poder sacar. Por eso es importante que apuesten a la escuela, a la escuela primaria, a los jardines, a la escuela secundaria, a la formación terciaria, a la universidad. Ese valor, esos valores, ese conocimiento, es algo que les va a quedar toda su vida, y que les va a permitir desarrollarse y construir una mejor sociedad. Veía y miraba las caras de los chicos cuando cantaban el himno nacional. El himno nacional nos muestra dos valores fundamentales y dice en su letra dos valores fundamentales. Habla de la libertad y habla de la igualdad. Y la educación es fundamentalmente una puerta y una llave de ingresos a la igualdad, donde todos los ciudadanos, a través del conocimiento, podemos ser iguales. Por eso apuesten a la educación.